La figura de tu ropa al contorno de tu piel Me acelera y me provoca una suave calidez Pensamientos atrevidos dibujan tu desnudez Casi te quito el vestido sin que tu cuenta te des Y es que tu exclusivamente me despiertas el deseo Cuando ríes suavemente por ti siento que me muero Tu sonrisa me atrapa, no me deja mover Aunque lo que me mata es saber que estas con el Tu belleza me encanta, me provoca placer El deseo que me atrapa Aceriza mi piel ¿Qué será lo que hace falta para tu atención llamar? Ya mis chistes en voz alta no parecen funcionar Pensamientos atrevidos dibujan tu desnudez Casi te quito el vestido sin que tu cuenta te des Y es que tu exclusivamente me despiertas el deseo Cuando ríes suavemente Cuando ríes suavemente por ti siento que me muero Tu sonrisa me atrapa, no me deja mover Tu sonrisa me atrapa, no me deja mover Aunque lo que me atrapa, no me deja mover Aunque lo que me mata es saber que estas con el Tu belleza me encanta, me provoca placer El deseo que me atrapa Aceriza mi piel Música 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 Gracias por ver el video.